Hola que tal mis amigos y seguidores de Archie Farandula, les comento que para nadie es un secreto que Shakira es una de las artistas latinas más populares e importantes en la historia de la música, ganando incontables premios a lo largo de su carrera y batiendo récords de reproducciones de sus temas en diversas plataformas. Shakira es una de las grandes representantes de la música latina con una carrera de más de tres décadas que la respalda la colombiana, se ha hecho de un merecido nombre en la industria y tal como afirma en la music section número 53, aprendió que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Vale precisar que el artista se estableció en Miami después de su separación con su expareja, así su carrera ha tenido un resurgimiento increíble gracias a temas como TQG, Monotonía y El Jefe, rompiendo varios récords a nivel mundial. Shakira ha sido una de las artistas colombianas con mayor reconocimiento a lo largo de la historia en la industria musical, pues el gran talento que tiene desde su corta edad permitió que sus canciones obtuvieran popularidad a nivel internacional y la catapultaran al estrellato de una manera nunca antes vista. A lo largo de los años la cantante Barranquillera ha logrado construir una fuerte comunidad de fanáticos que la apoyan en todos los proyectos en los que trabaja, permitiéndole sobresalir en la industria con el paso del tiempo. De hecho está rondando por las redes sociales un pequeño vídeo del nuevo estudio de grabación de Shakira en Miami, en su casa. Parece ser que el artista Barranquillera adecuó una parte de su mansión en Miami para colocar su estudio, ya que como todos sabemos a la cantante le gusta siempre tener su propio estudio en la comodidad de su hogar. Durante el recorrido del vídeo podemos ver que el estudio es bastante amplio y la parte de atrás da con el embarcadero donde ella y sus hijos montan en moto acuática. Este nuevo estudio es digno de una estrella de talla mundial como Shakira. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.